¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviatoria, estamos aquí en la cumbre de la Roca Negra Yendo a por... a por Darakishan o a por Nefarian Que es el pavo este que matamos a Ragnaros Y dice, muy bien, muchas gracias, ya estamos yendo a por él Nosotros como somos mudos, éramos Chell el de... el de Portal A ver, en este mazo lo que pasa es que solo hay... o sea, cada turno O sea, solo tienes un cristal de mana y... y todas las cartas cuestan un cristal No sé si podrá hacer lo de... no, lo de... he cogido a este porque a lo mejor podía hacer lo de... La mierda esa, la mierda esa de... no me sale ahora Bueno, vamos a intentarlo O sea, solo puedes usar una carta por turno, esa es la gracia, ¿no? Pues habrá que hacer un mazo personalizado, vaya Con un montón de... cincuenta, uh De bichos ahí, tochos ¿Vienes para ayudarme a destruir a los mortales de este mundo? Lo mismo, ¿no? ¿Ves? O sea, todas las cartas cuestan uno Uf Vale Todas las cartas cuestan uno Ostras, es muy hardcore, ¿eh? Y esto no... no funcionará, ¿no? Si no funciona, me rindo, ¿eh? No, no funciona, me rindo Espera, vamos a hacer lo mejor De hecho, voy a hacer un mazo personalizado directamente Ahora vuelvo Vale, vamos a intentarlo Directamente con este druida personalizado Básicamente lo único que he hecho es Meter todo el... Meter ahí Pa, pa, pa Los bichos más fuertes, ¿eh? O sea, no sé... Pa, pa, pa Los más fuertes No he... creo... no he puesto ningún hechizo No debería haber puesto alguno O sea, no he hecho más que eso, ¿eh? Meter bichos fuertes Nada más O sea, nada más A lo mejor no es la... ¿Eh? ¡Ay! No he cogido el druida que tocaba ¡Ja! No he cogido el druida que tocaba ¡Ah! ¡Qué bueno! No he cogido el druida bueno He cogido el... El bueno O sea, no he cogido el personalizado que me acabo de hacer He cogido el bueno Muy bien Muy bonito Vamos a intentarlo, yo que sé Un ogro puño roca, ahí A la primera Vamos a intentarlo, yo que sé ¿Qué cojones? Hombre, un emperador ¡Ah! Esto no va a funcionar, ¿verdad? Esto no... No va a hacer lo que yo quiero que haga, ¿no? Nada No pueden bajar de uno No fue este sujeto quien se encargó de Ragnaroth con nosotros Sí, Dracizar Habla, habla con él Sigues en el lado equivocado de la montaña Que sí, hombre Lo que tú me digas Es verdad, solo puedo poner un esbirro Usar una carta por turno Y esta no puedo hacerlo, ¿no? Ve a jugar en el modo con Ragnar Esta aventura no está hecha para... ¡Ve, qué cabrón! No hay una araña Ah, ah, ah... No, 5-2 A ver, fuera 3 de ataque Ahora, una de las arañas matará a este Por lo que él conseguirá 5 de ataque Uh, le atacan a este Uh Madre mía Hola, qué cabrón Eso ha sido muy gratuito, tío Eso ya lo había... Oh Vale, vale Ah, pero si todas cuestan igual ¿No? Todos cuestan igual Bueno, 5 Bueno, sí, vale Podría haber conseguido el cargar Vale, vale, vale Ah Patético Oh Perfecto Muy bien Está guay el modo de juego Que todos cuestan un cristal Esto seguramente algún día será una pelea de taberna Suena muy probable Uy, el guasa Esto... Sí, probablemente... Uh, qué basura Probablemente está algún día... Sí, probablemente es que algún día sea una pelea de taberna Como pelea de taberna está bastante bien Pues hay cosas muy interesantes Dos crías, uno a uno Esto... Para matarle, supongo, ¿no? La gracia de esto es que con las crías lo mates Tío, yo Va, inútil Inútil todo, ¿eh? Ah, no puedes usar ni el poder de héroe Fuera Fuera ¡Ah! Por lo menos... ¿Ha dicho por lo menos tengo pollo? ¿Estamos locos? Ha dicho ¡Ah! Por lo menos tengo pollo ¡Ah! Madre mía Madre mía ¡Ah! Ha matado un bicho ¿Por qué? Me da igual Vale, toma Cinco Alas, para ti Madre mía Que ganamos Bueno, él tiene... Él tiene menos Él tiene menos Y aguantamos con el caballito Destruye el esbirro Torga la... ¡Madre mía! Lo ha reventado Contra el suelo Madre mía Qué destrozo ha sido eso, ¿eh? ¡Ah! Bueno, hay que... Perfeccionar de mala Nada, yo creo que esto con un mazo Del que te he dicho antes El que tenía El que has montado antes Ese gana O sea, sí o sí Pero bueno Ha pasado lo que ha pasado Cogió el malo Sin intentar esto Cogió el que no era Pero sí Yo creo que... A ver, sí Seis y diez Ya está hecho Pero bueno Pues hay algo chulo Vamos a intentarlo Directamente, ¿eh? No voy ni a cortar Ni a nada Tengo que coger El que no era ¡Qué tonto! O sea, el que había que coger es Este Lo había personalizado Lo había cogido Mi druida 4 Yo no tengo control Ni maná Ni zoo Ni rollos así Porque no estudié Hearthstone en la academia ¿Sabes? También me enseñaban cosas De verdad Me enseñaban física Me enseñaban química Este era... Con la gravitación universal Pero no con estos rollos No A ver qué pasa ¡Uf! Un Keltuzad Prontito puede estar muy bien, ¿eh? Este y después un Keltuzad Puede estar divino De hecho puede estar ganado, ¿eh? O sea O sea, esto y... Esto está... Esto está ganado ya O sea, este ya ponemos Keltuzad Si de daño me da igual Ahora pones Keltuzad Y ya está Esto está ganado Mientras no lo mate Hala, ya está Está ganado Madre mía Bitch, please ¡Oh! Madre mía Se pueden hacer cosas muy épicas, ¿eh? Madre mía Madre mía Y ahora le metemos este ¡Ostras! ¡Ostras! Le metemos este Y ya está ganado, ¿eh? ¡Uh! Bueno Me tienta, ¿eh? Vamos a meterle este Ya está Cada vez que lo matamos Invocamos Un, dos, dos Y al esbirro ¿No? ¡Madre mía! Está roto, ¿no? Si estás ganado Si estás ganado ya Si estás ganado ¡Oh! Este mola Me salió otro día Ya está, ¿no? ¡Ah! Ya está ¡A la basura eres! Por favor Dame retos Retos ¡Qué sencillo ha sido, ¿eh? En un mazo Lleno de monstruos Ya está Venía por ahí al gigante de mar ¿Qué me estás contando? ¿Ha dicho un taco? ¿Ha dicho cabrearme? Eso es un taco muy fuerte, ¿eh? Me ha molado, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia Ren puño negro Estás jugando con poderes La entrada de la guarida Nefaria Está en custodia por orcos despegados Y Ren puño negro los lidera Invoca tres crías Uno, uno Obtiene un nuevo poder de héroe Bueno, pues nada En el siguiente episodio vemos ¿Qué pasa? ¡Hasta luego!